Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de KSY Noticias a Arnulfo Manríquez, quien es CEO y presidente de MAC. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenas tardes, Arnulfo. Buenas tardes, buenas tardes. Pues primeramente, ¿qué es MAC? MAC, somos una organización sin fines de lucro que proveemos servicios en la comunidad de viviendas, de salud, de educación y de desarrollo económico para la comunidad en todo el condado de San Diego. Hay un programa de asistencia, pago del recibo de agua. ¿Esto de qué se trata? Pues esta asistencia acaba de empezar en el dos mil veintidós y es un programa muy importante para familias de bajos recursos que han tenido problemas en ingresos, perdió trabajos u otros gastos, donde no han podido mantener los gastos de la vivienda. Y esto es, si no han podido pagar sus gastos del agua, este programa les ayuda a hacer esos pagos. Ahora, ¿quién es elegible para poder ser apoyado? Pues primeramente son para familias que están en necesidad. O sea, hay una tabla de ingresos de... Que sigue un proceso, supongo, ¿no? Sí, es un proceso que sigue. Un análisis. Ah, eso es un proceso. Y son para familias como, por ejemplo, una familia de cuatro que ganan menos de cincuenta y nueve mil dólares al año y menos que eso. Y son los que califican, pero también se han tenido como algún problema en poder pagar sus recibos de agua. Y cómo puede la gente que nos ven y se escucha tal vez en este momento y que tenga algún problema de esta índole, ¿cómo puede aplicar o cómo va a acercarse a ustedes? Pues primero sí tiene que tener un correo electrónico para poder aplicar porque todo se maneja a nivel de internet y de correo electrónico. También puede hablar, pero en la página de nosotros de macproject.org, ahí en esa primera página está la información de donde puede entrar y puede meter su información para ver si califica para este programa. ¿Hay alguna otra forma de contactarse con ustedes? Ahí hay un teléfono donde puede hablar y les podemos ayudar con el proceso y la asistencia para, por si no tienen un correo electrónico, les podemos ayudar cómo obtener uno y cómo tener toda la información para eso. ¿Arnulfo, algo más que quieras agregar para todo el público? Pues sí, mira, este programa es, hay gente que no ha pagado el agua por ya varios meses y ahorita no se está cortando el agua después de la pandemia. No se puede cortar el agua. No le pueden cortar el agua, bueno, no todos, ¿verdad? Depende en dónde vive aquí en San Diego, en el condado. Pero tiene una cantidad de hasta dos mil dólares que se puede pagar de que meses anteriores que no se han pagado. Entonces, sí es importante porque ahorita cuando están buscando un trabajo o están buscando ingresos, dos mil dólares o dos, tres, cuatro, cinco meses de pagos de recibos de agua, realmente puede ayudar mucho a una familia. Perfecto. Pues gracias a Arnulfo Manríquez, quien es CEO y presidente de MAC, por venir aquí con nosotros, por invitar al público para que ingrese y se contacte con ustedes para obtener este tipo de ayudas que es muy importante para nuestra comunidad. Sí, muchas gracias. Y aparte, si no hay, aparte de los, de la asistencia que tenemos con servicios de agua, también hay de electricidad. Ah, perfecto. También hay programas de educación. No, nada más es el agua. Y también hay viviendas, así que en todo ese proceso que entran a la página, hay diferentes maneras que también podemos ayudar a familias que no es necesidad de agua, pero tal vez de otros tipos de servicios que necesitan. Ah, pues ahí pueden informarse con ustedes para cualquier problema que tenga nuestra comunidad. Gracias, muchas gracias por tu visita y nosotros vamos a las nacionales e internacionales, ya está lista nuestra compañera Maciel Chaydez.